Bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser cómo comunicar objetos que tenemos en nuestros juegos, nuestros bloques de programación, con otros objetos. Es decir, que por ejemplo, cuando el gato llegue al final de la pantalla, vamos a decir, que se pare. Y no avance más, ese tipo de cosas. Marcamos aquí final de pantalla, marcamos gato, entonces cuando llegue uno al otro, decir que se pare. Algo así sería. Bien, pero bueno, vamos a quitar el gato porque si no parece que nos aburrimos de tanto gato. Y colocamos pantalla completa. Voy a añadir, por ejemplo, esta manzana. Ahí está. Y voy a colocar un fondo, bueno, por tener algo, pues tampoco. Ahí, mismamente la manzana la vamos a colocar ahí arriba, como si estuviera ahí. Ya está. Bueno, lo que voy a hacer va a ser, primero, cuando pulse en la manzana voy a hacer que se oculte. Y segundo, cuando pulse, una vez que está oculta, cuando pulse en el fondo, voy a hacer que se muestre la manzana. Y para eso, ya digo, vamos a comunicar un objeto con el otro. El fondo con la manzana. ¿Vale? Bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos por lo de siempre, que sería en eventos, cuando hagamos un clic en la bandera, que comience el programa. ¿Vale? Estamos situados sobre la manzana. Entonces, el código va a ir sobre esa manzana. Y vamos a gestionar un evento nuevo, que no habíamos visto todavía, que sería que cuando... No, presiono la tecla, ¿no? Al hacer clic en este objeto. Bueno, por cierto, este me sobra ahora. No, vamos a hacer este, simplemente. Al hacer clic en este objeto. Se supone que estamos en el objeto manzana. Entonces, cuando hagamos clic en ese objeto manzana, aquí, en apariencia, hay otro de los elementos nuevos, que sería esconder. Entonces, cuando hacemos un clic en el objeto, este es el evento. Cuando se produce ese evento, cuando se produce esa acción, que están pulsando en la manzana, se esconde. Aquí le damos al play del juego, dijéramos. Y veis que hago clic por toda la zona. No pasa nada. Hago un clic en la manzana y se oculta. ¿Vale? Claro, ahora ya no se muestra. Lo cual, pues es un problema. ¿Vale? ¿Cómo hacemos para que se muestre? Vale, bueno, aquí le doy a mostrar. Esa es la propiedad que se ha cambiado al esconderla. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar con el objeto de fondo. Objeto de fondo. El procedimiento va a ser el mismo y no es otra cosa que cuando esté la manzana... Bueno, cuando pulse en el fondo, lo que quiero es mostrar la manzana. Vale, entonces, vuelvo a hacer lo mismo. En eventos, cuando pulsen... Al hacer clic en el escenario. No es exactamente el mismo texto, no es hacer clic en el objeto, sino es hacer clic en el escenario, que es el fondo. Cuando haga clic en el escenario... Claro, aquí ahora sería la cosa sencilla, entre comillas... Si nosotros pudiéramos hacer lo siguiente. Dices, bueno, pues en apariencia, dale a mostrar. ¿Vale? Pero fijaros que aquí no todos los bloques de código están asociados a los mismos objetos. Es decir, sobre un escenario no podemos mostrarlo o ocultarlo. ¿Vale? Y menos aún, que es el problema. Sobre un escenario no puedo hacer que se muestre el objeto manzana. O sea, no puedo aquí poner mostrar manzana, mostrar este objeto, porque no existe en apariencia el código asociado a eso. ¿Vale? Cada objeto, ya digo, tiene sus propios códigos. Se parecen mucho unos a otros, pero en este caso eso no existe. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es comunicarnos desde el escenario con la manzana. ¿Vale? Mandándole un mensaje. Le digo, el escenario sí que puede comunicarse con la manzana diciéndole, oye, muéstrate. ¿Vale? Bueno, entonces, para comunicarse me tengo que ir a eventos y este bloque es nuevo hoy. Enviar mensaje. Fijaros, enviar mensaje es una manera de provocar nosotros nuestro propio evento. Es decir, que cuando pulsen sobre el escenario se va a enviar este mensaje. ¿Vale? El mensaje se puede personalizar, porque aquí interesa escribir bien las cosas y no dejar solo mensaje 1. Vamos a hacer un nuevo mensaje. Cuando le damos a nuevo mensaje le ponemos mostrar manzana. Ya es un mensaje un poco más específico y un programador ya, pues, solo con leerlo ya puede entender en qué va a consistir. Pero, ¿cómo llega ese mensaje a la manzana? Bueno, pues, igual que estamos provocando nosotros desde el escenario un evento de mostrar manzana, una llamada a decir, oye, se pone una alerta. Vamos a mostrar una manzana. Bueno, pues, de la misma manera podemos ir a eventos de la manzana, eventos de la manzana, y encontrar un evento nuevo que se llama al recibir mostrar manzana. Entonces, cuando reciba la manzana el mensaje mostrar manzana, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues, ahora sí, ya estamos en este objeto manzana, ahora ya sí vuelve a estar operativo el bloque de código mostrar. O sea que la manzana tiene que cuando hagan clic en el objeto se esconde y cuando reciba un mensaje mostrar manzana se muestre. Y el mensaje mostrar manzana viene provocado por la pulsación de hacer clic sobre el escenario que envía ese mensaje. Le damos a ejecutar. Hacemos un clic en la manzana, se oculta. Hacemos un clic en el fondo, se muestra. Si hacemos varios clics en el fondo, bueno, se muestra la manzana, no tiene ningún efecto realmente. Pero, como veis, al hacer un clic en uno y en otro lado se va mostrando o ocultando. Bueno, vamos a gestionar ahora que no pulsen demasiadas veces. Vamos a suponer que nos cansamos de que pulsen en la manzana y que si la ocultan tres veces ya no la puede volver a mostrar. ¿Vale? Vamos a suponer que si la oculta tres veces se acabó la manzana. Para eso necesitamos contar cuántas veces han pulsado sobre la manzana, lógicamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para contar aquí? Bueno, lo primero ya tenemos la opción de al hacer clic en este objeto. Entonces, este evento lo vamos a reutilizar. Ahora, de alguna manera, cuando pulsen en la manzana se va a ocultar. Pues vamos a contar cuántas veces se oculta. Y para eso existe un concepto que se llama variables. En las variables nosotros vamos a poder llamar o guardar información, la que queramos. Voy a crear una nueva variable. La voy a llamar contador de pulsaciones. ¿Vale? Fijaros, esto es importante. Nos dice que cómo queremos crear esa variable. ¿Para todos los objetos o solo para este objeto? Estamos creándolo ahora mismo para la manzana. Pero, en el fondo la queremos usar desde el escenario. Es decir, si pulsa por tercera vez en el escenario, la manzana, bueno, si pulsa tres veces sobre la manzana, ya se oculta y ya no se vuelve a mostrar. Pero para eso el escenario tiene que saber que se ha pulsado tres veces en la manzana. Por lo tanto, todos los objetos deben de conocer esta variable. No solo la manzana, sino todos, porque el escenario tiene que saber cuántas veces se ha pulsado sobre la manzana. Total, que le vamos a aceptar. Tenemos aquí contador de pulsaciones, ya vamos viendo aquí, se va mostrando ese contador. Y lo que vamos a hacer va a ser que al hacer clic en el objeto manzana, desde variables tenemos sumar a contador pulsaciones 1. Para esto, bueno, vamos a probarlo. Hacemos un clic, vemos que se ha sumado 1, 2, 3, 4, 5. Y indefinidamente ya se está incrementando. Simplemente con esto, cada vez que se hace clic en la manzana, se suma en el contador de pulsaciones una unidad. Bueno, esto supone un pequeño problema, como hemos visto, que el contador se va incrementando indefinidamente. Y no me permite parar. No me permite parar y no me permite, por lo tanto, reinicializar este valor. Eso lo podemos solucionar fácilmente. Sobre la manzana, mismamente, cuando hacemos un clic en la bandera, le decimos que la variable tome el valor de 0. De esta forma, damos a la bandera y se inicializa a 0 el contador. Y ya vamos viendo cómo funciona. Si se le da la bandera, se vuelve a 0 el contador. Esa sería una opción. Bueno, a lo que voy. Queríamos que cuando llegue a tres pulsaciones, pues ya no se pueda volver a mostrar la ventana. Para ello, vamos a trabajar sobre el escenario. Pero vamos a trabajar sobre el escenario. ¿Vale? Y vamos a enviar mostrar manzana, pero solo cuando nos interese. Y nos interesa cuando haya menos de tres pulsaciones realizadas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues es una estructura nueva, también, la de hoy, que es la función sí. Lo que es el bloque sí. Está dentro de control, bloque sí. ¿Vale? Y tenemos que preguntarnos algo. Si el número de pulsaciones es menor que 3, entonces muestra la manzana. Si no, no. ¿Vale? Entonces, si se cumple esa condición, muestra la manzana. Si no, no. ¿Vale? Para ello, para analizar esta condición, está la categoría de operadores. ¿Vale? Y le podemos decir, si el número de pulsaciones es menor que 3, ¿vale? Entonces, muestra la manzana. Si no, no la muestres. ¿Cómo sacamos aquí el número de pulsaciones que se han hecho? Pues bueno, con la categoría de variables. Aquí tenemos el contador de pulsaciones y podemos arrastrarlo también para colocarlo ahí dentro. Pues ya lo tenemos hecho. Cuando hacen clic en el escenario, si el número de pulsaciones que se han realizado es inferior a 3, entonces muestra el mensaje de mostrar manzana. Si no, no va a mostrar nada. No lo hace. Vale. Ejecutamos. Una, dos, tres. Y veis, ahora por mucho que se haga clic, sí que llega a ejecutarse esto porque veis que hace una especie de fogonazo aquí, que se ve como amarillo el borde. O sea, se ejecuta, pero es que al ejecutarse no cumple la condición. Y como no cumple la condición, se sale sin enviar el mensaje. Y por lo tanto ya no se muestra la manzana. Solo si la queremos mostrar, tenemos que seleccionar la manzana y darle a volver a mostrar aquí. Pero ya en el programa en sí, ya no se muestra.